A lo mejor... ¡Hola, bestia! Me viene grabar este Mario Kart Wii... A lo mejor... ¡Hola, bestia! ¡Hola, mis amigos! Bienvenidos al episodio número 11 de Mario Kart Wii Grand Prix. No sé qué tiene este episodio, la verdad. Sinceramente. Espero que se esté grabando en la computadora. Espero que esté grabando el micrófono. Espero que todo esté grabando. Porque, chicos, es la cuarta vez que intento grabar este episodio. ¡Es la cuarta! ¡Ya estoy cansado, en serio! ¡Este episodio está maldito! Así que espero que el día de hoy pueda grabar sin ningún problema. En el episodio pasado... Lo voy a decir todo serio, porque ya estoy harto. Sinceramente, ya estoy harto. En el episodio pasado terminamos la Copa Champiñón. Y el día de hoy voy a ir con Bowser para hacer la Copa Caparazón. Harto de jugar esta copa. Voy a ganar de a huevo que sí. Porque ya no quiero repetir esto. Vamos con la primera carrera. Playa de Chip Chip. No, es que ya cansado. Estoy cansado. Estoy cansado ya, la verdad. En serio, no entiendo cuál es mi mala suerte con este mundo. Pero bueno, 3, 2, 1. ¡Fugation! En serio, chicos. He jugado esta copa. En este perfil he jugado esta copa. Yo creo que... Cuatro veces o cinco, tal vez más. La verdad, no estoy muy seguro. Pero ya, en serio, chicos. Ya estoy cansado, en serio. Entre las pruebas que se hicieron, que de plano no se grabó el video. Pero sí se escucha el audio. Y luego, hace un momento, antes de grabar este episodio. Que espero que sí se esté viendo. Este... Lo intenté grabar y se dejó de escuchar... Este... Más bien se dejó de grabar. Y me vengo enterando que nunca se grabó bien. Porque tomó como dispositivo de uso mis audífonos. Y mis audífonos estaban hasta la quinta chucha ahí. Obviamente se escuchó todo súper lejos. Y ya estoy cansado, chicos. Ya estoy cansado de esta copa, en serio. Esta copa la voy a traer de malas. Sí, no mal. O sea, la traigo por compromiso, no mal. Para completarlo, ya. Porque... Porque después me dicen... Ah, Tony, es que el video... El juego está incompleto. Trajiste la serie incompleta. Trajiste la serie completa. Te falta una... No, 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 no. En serio, esta es la última vez. Si sale mal esta... Esta grabación... Así es mal... A la mala, ya. Así la subo, ya. Cansado estoy. Perdón, pero en serio, ya estoy cansadísimo. Toma, Mario. Ni tu desgracia quiero. Ni tu desgracia quiero. Uy, mira, casi se la traigo. Casi se la traigo. Pero bueno. No, es que sí, chicos. Ya, en serio, ya. Me gusta grabar y todo. Me gusta hacer pendejadas y media. Pero... Pero ya. En serio. Esto ya es mucho. No puedo creerlo, eh. De buena, mira. De buena me está yendo súper bien a comparación de las veces anteriores que jugué, eh. Las veces anteriores me iba mal. Pero... Mal. 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 Por... Por la callampa que cerca estuvo eso. Oh. Santa madre. Por dios. En serio. Ya, ya. No puedo, no puedo. Ya no puedo más. Ya, por favor. Cansado. Qué buena que llegue el primero. Vamos con la siguiente carrera. La coche. Lo voy a la pinche caparazón. Cuidado. Segunda carrera. Cataratas de Yoshi. Venga, una casi, casi rueda. Es una casi rueda esta pista. Es una casi rueda. Así que problemas no podemos tener. Así que tres. Dos. Uno. Fugation. Vamos. Vamos, hermano. Venga. Ahora sí, concentradísimo. Y con la furia de un villano, eh. A lo mejor esa era la técnica que tenía que usar para... Para grabar este... Que... A lo mejor esa era la técnica que tenía que usar para... Para grabar este episodio, ¿no? La furia de villano. Me faltaba esa furia de villano. Porque yo venía súper alegre. Veniendo a grabar este... Marekardui. A lo mejor... ¡Hola, bestia! ¡Hola, bestia! ¡Hola, bestia! ¡Qué buenas maniobras! A lo mejor esa... Como les digo, a lo mejor esa era la técnica que tenía que ocupar para que se grabara bien este episodio, ¿no? Tener la actitud de villano, eh. Así, cansado, destresado, súper enojado y... Bueno, pues ahora me tienen acá enojado con la furia y con la furia. ¡Tome Yoshi, culiao! ¡Muérasela! ¡Que se muera la raza Yoshi! ¡Que se muera la raza Yoshi! Para este episodio, ¿no? ¡Jajaja! ¡Maldito Yoshi! En serio, enojado con todo el mundo, ya. Dominación total del mundo, ahora sí. ¡Que se muera! ¡Cansado y ya! Súper enojado. Ahora sí. Todo el mundo... Ni se atreva a acercarse, porque en serio. Aunque Bowser no tenga item, yo escupo fuego ahorita. Escupo fuego. Lava. ¡Escupo tu perdición! Más que nada, eh. Venga, ya. No quiero... Maldita, se tira un plátano a la pendeja, pero no hay pedo. Igual se lo trago a alguien. Ah, el Wario. Perfecto, mira. Me da más distancia, ahora sí. Ahora tengo más distancia. ¡Mira! ¡Lo volví a repetir! WTF, oye. Aunque claro, eso me causó una pequeña pérdida de tiempo, pero no hay pedo. Venga, pa' trancas. Ir, ir, ir. Le pego. Pero no hay pedo. Segunda... Segunda vez consecutiva que llego en primero. Perfecto. Es que, en serio, chicos, en las veces anteriores batallaba para llegar en primero. Y ahora que tengo esta actitud fea, que la verdad me siento un poquito mal por grabar así, pero en serio, es que no tengo de otra. Apenas así tuve que grabar para que, aparte de que me fuera bien, se esté grabando. Y espero que así se esté grabando la concha. ¡Te estoy vigilando! ¡Te estoy vigilando! Tercera carrera. Vaya Fantasmal 2. En la oscuridad es cuando se supone que el mal se vuelve más poderoso. Y yo soy el emperador de ese mal, así que venga. 2, 1... ¡Fuga! Ahora sí. Con poder, furia y un montón de fuego en el océano, preparado para ganar esta pista. Que ahora sí. Ahora sí que sí. Querían malvado, ¿no? Querían la versión de Tony malvada. Pues aquí están. Aquí están. Enojado, encabronado. Con el fuego en la punta ahí. Eso no se oyó bien, pero... Pero me entienden. Nada. ¡Bien! ¡Bien evitado eso! ¡Bien evitado! ¡No choques! No empieces Bowser, por favor. Aparte que tienes una pésima... Un pésimo arranque. No quiero, no quiero, por favor. Vientos. Vientos. Tomamos el atajo muy bien, a pesar de que no tenemos propulsor. Uy, cuidado. Bien. Vientos. Muy bien, Wario. Digo, Wario, WTF. De hecho, Wario está bastante lejos. O sea, qué buena. Ok, no hay pedón, no hay pedón, no hay pedón. Mientras no me lancen algo peor, todo... Tony, cierra la boca, por favor. Cállate. En serio, ya. ¿Estamos cansados? Sí, estamos cansados. Entonces, cállate. Concéntrate y cállate. ¡Que te estoy viendo! Grábate. Que se grabe esto. Te estoy viendo. Sí, se está grabando. Se está grabando. Perfecto. Ya, cansado. En serio. Súper cansado y enojado. Con el fuego en la punta, ya. En serio. Por Dios. Cansado. Es que... Es que... Es que... En serio. Ahorita estoy escupiendo fuego, señores. Estoy escupiendo fuego. ¡Te estoy grabando! Sí, se está grabando. Última carrera. Pista de Mario. Esa gente es falsa. El público es fal... El público es falso. Loco. Hay bots en este juego. ¿Qué pedo? Bueno, sí, obviamente no, pero... Pero me entienden. Tres. Dos. Uno. Vámonos ya. Vámonos ya. Ya, ya, ya. Vámonos, vámonos. ¿Qué carrera ni qué? Nada, ya. Chao. Háganse para atrás, ya. No los quiero. Nadie los quiere. Absolutamente nadie. Nadie los quiere. Háganse para atrás. Nadie los quiere. Váyanse para atrás. Que no... No empiecen. No. Ey. No. No empiecen. Ahorita no. Ahorita no. No. Gracias, gracias. Atórense en el césped. Eso es, eso es. Ahí quédense atorados. Quédense atorados podando el césped. Que se siga viendo plano como se ve ahorita. Plano bonito y verdecito. Ahí quédense. Pero ahí... Eso, mero. Mira, están súper atorados. Eso es. Quiere decir que sí estuvieron podando. Se quedaron podando el césped. Me parece perfecto. Muy bien. Muy bien. Eso es hacer buen trabajo. Eso es ser el fiel a tu empleo. Muy bien. A eso se dedican en este momento. A eso se dedican los bots de ahorita. A podar el césped. ¿Qué hacen? Eso. Bien. Muy bien. Ahí es una súper podadora. ¿Lo vieron que el Toad giró? Están haciendo la mega podadora. Bien. Muy bien. Cuando giran es que están haciendo la mega podadora. Así que están haciendo buen trabajo. Tampoco lo hagan al máximo porque me perjudican a mí. ¿Ya? Gracias. No. Por favor eviten el uso de pose. Por favor. Porque me atrasan a mí. Eso. Mira el Wario es la súper podadora. Muy bien. Ahí es Daisy Toad. Bien la podadora. Bien. Están todos animados siendo la podadora. Qué bueno. Qué bueno. Me da gusto que estén trabajando de manera correcta. Me parece perfecto. Ya. 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 Ya cansado. ¿Qué les dije de la? ¿Qué les dije del POU? ¿Qué les dije? Ya. En serio. Enojado. Enojado ahorita. Nos voy a despedir. En serio. En serio. No sé qué voy a hacer. Voy a meter el disco. En la computadora. Me voy a meter el código. Me voy a borrar el todo. Y al que vaya usando el POU. Lo voy a borrar. Pero todo esto no se va a hacer. Cállate. Voy a investigar. Y los voy a borrar. En serio. Hasta la chucha. En serio ya con estos vatos. En serio. Te estoy viendo. Grábate wey. Grábate. Eso es todo. Ya llegué primero. Llegué primero loco. 60 puntos. Todos enteritos. Enteritos los quería. Perfecto. Nada que celebrar. Nada de celebrar. Simplemente dame la copa. Y me retiro señor. Muchas gracias por haber visto. Dos estrellas. Perfecto. No pudo haber salido mejor este episodio. Muchas gracias por haber visto. Y nos vemos la próxima. Espero que para la próxima. Se grabe. Porque si no. Como. Nada de defenders. Si no. Más no más. Oven. Beat it. Kakaik. Vira Lama. Gracias.